A continuación presentamos un microespacio de la empresa de energía Arauca Enelar. ...y legales que en este momento pues están rigiendo para el desarrollo de la recuperación de pérdidas por parte de la empresa de energía Enelar. Tuvimos acompañamiento de la inspectora de policía y de la policía nacional donde nos dieron a conocer el decreto municipal y el código de policía. ...las pérdidas de energía que en este momento pues aquejan a la empresa. El día de hoy nos encontramos realizando un trabajo articulado entre el municipio de Arauca y la empresa de energía Enelar con el fin de realizar la socialización del decreto 081 del 2021 mediante el cual el señor alcalde regula el ejercicio legal de la profesión de los técnicos electricistas y nos establece las sanciones y el valor de estas multas cuando se ejerce esta actividad sin el lleno de los requisitos o se comete alguna situación que pueda poner en riesgo la vida o la integridad de alguna de las personas por este ejercicio ilegal de la profesional de los técnicos electricistas, así como todo el tema de la regulación jurídica, de las consecuencias que se va a tener y de la implementación que se va a empezar a realizar a partir de esta socialización en el cual se busca garantizar el cumplimiento legal de esta actividad y que como inspección de policía en representación del señor alcalde, el señor Edgar Ferranos Tobar, estamos prestos y sobre todo con el cumplimiento de la legalidad. Enelar, energía que construye futuro